Los fanáticos de Aika Aisin Turan y Serkan Ayolu en el extranjero pueden ser los salvadores de la serie de televisión Kader Balari. En Turquía, además de dos series populares como Gonulda, La montaña Gonul, y Kardeslerim, para mi familia, no es tan fácil que otra serie consiga mejores índices de audiencia los sábados por la noche. El equipo de la serie de televisión Kader Balari, Uvas del amor, que emprende una tarea tan desafiante, debe trabajar duro. El dúo Aika Aisin Turan y Serkan Ayolu trabajan intensamente en el set con sus compañeros de equipo para dar lo mejor de sí. Se puede entender en las redes sociales que el proyecto de la serie Kader Balar, que se vende en el extranjero con el nombre de Kader Balar, está atrayendo la mayor atención en el extranjero. De las publicaciones podemos entender que el público, que vive en diferentes países y diferentes culturas, pero que también siente una gran admiración por las series de televisión turcas, se ha interesado recientemente en la serie de televisión Kader Balar debido al encuentro de Aika Aisin Turan y Serkan Ayolu en el mismo proyecto. Los fanáticos de las series de televisión extranjeras que apoyan intensamente a los dos jóvenes actores quizás puedan mantener a flote el proyecto Kader Balar, que comenzó a venderse en el extranjero con el nombre de Kader Balar. Experimentamos una situación similar la temporada pasada en la serie de televisión Tuzak, Trap, de Aknakuzu. Gracias a la influencia de los fans del actor, la serie Tuzak, que tuvo muy buenas ventas en el extranjero, pudo completar 26 episodios. Sin embargo, los ratings de la serie no estaban a un nivel que pudiera asegurar su supervivencia en la pantalla en Turquía. También hay que decir que la temporada pasada, la serie GC Ninukunda, en el I de la Noche, protagonizada por Nesli Anatagul y Kadir Doulu, sobrevivió con su éxito internacional y Star TV mostró determinación de continuar la serie hasta el episodio 26. Cuando los ratings del primer episodio del proyecto de la serie Kader Balar fueron decepcionantes, muchos espectadores se desmoralizaron. Sin embargo, el intenso interés de los fans de las series de televisión extranjeras en el proyecto puede tener un impacto en las decisiones de Fox TV. No sorprenderá a nadie si la serie aumenta sus ratings al doble en las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!